¿En qué cabeza cabe que puede desaparecer esa ayuda para las personas familiares de desaparecer? ¿En qué cabeza cabe? Pues en la del PAN, en la del PRI, en la de Movimiento Ciudadano, en la del PRD y ahora también en la del PT. Cuestionando y dudando de la veracidad y de la palabra de nuestro presidente y de lo que en las leyes ha quedado plasmado después de 48 horas seguidas casi de trabajo, Vicente. Nos merecemos un aplauso. Yo ahora le decía a mis compañeras diputadas, estábamos en un chat y les dije aplauso para todas las que votamos por favor. Esto tan importante que acabamos de hacer. Lo digo con modestia, me conoces, pero también lo digo con mucha alegría, Vicente.